¡Suscríbete al canal! 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 para correr en main track only, se cambia la superficie y este esemplar entra a la competencia, creo que es un esemplar efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca, Cristian Torres suyo que lo conoce a la perfección, tiene 100% de efectividad cuando corre la pista de Go Soon Park, y me parece que ahora con el cambio de superficie se le hace la carrera a este esemplar, su máximo nivel para mí es el otro que entra gracias al cambio de superficie, el número 2, el Samuro, sin embargo este viene de Humen Special Way, y este Kriya Green Law ya ha corrido y se ha mantenido bastante bien en ese tipo de lotes, así que creo que es un ejemplar closer, cerrador, si hay parciales violentos va a estar decidiendo, pero la verdad es que no le veo rivales en estos momentos a este número 4, Kriya Green Law jugará como mi segundo best bet en esta novena competencia en Go Soon Park. Ahí vemos entonces el pronóstico de Claudia Sparrow en esta novena competencia de la tarde, lo decía ella un Oshona Clement de 25.000, caballos de 3 y más años, una milla y un octavo en tierra, recuerden que sacaron la grama yo me voy a quedar con una fórmula de 3, me quedo en primer término con Super Jaguar, el número 9 el pupilo de Mark Cassie con Cristian Torres, un ejemplar que viene a arribar cuarto a cuatro cuerpos en su última presentación hay que estar atentos porque todavía no ha salido el cambio de monta, Cristian Torres monta a Kriya Green Law o tiene firmado a Kriya Green Law y tiene firmado a Super Jaguar, todavía no se sabe la decisión del Jockey si va a montar al 9 o va a montar al 3, al 4 perdón, que es la línea de Claudia, pero vamos a estar muy atentos a eso, Super Jaguar con la monta de Cristian Torres, entre comillas no sabemos si es así, repito, no ha salido oficial quien es el Jockey viene a arribar cuarto a cuatro cuerpos y tres cuartos reapareciendo en este mismo grupo lo hizo en grama, pasa a la tierra la competencia, él tiene de 1-1 en pista fangosa, en la de tierra tiene dos carreras, un primero y un tercer lugar trabajó excelente, cuatro furones en 49-2, tiene velocidad, yo creo que va a ser muy difícil que le quiten la punta a este ejemplar y cuidado, pudiera crecerse y ganar de extremo a extremo, este caballo nunca ha corrido en reclamo y lo ha hecho bastante bien, así que me gusta para ganar su máximo rival, el caballo El Zamuro, el pupilo de Víctor Barbosa con Edgar Sayas, un caballo que demostró que pareciera tener material para mejores competencias, él rompió el maiden en un tiempo de 1.35 4, realmente un tiempo prohibitivo prácticamente para el grupo donde corrió, trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, cuatro quinto caballo que se ve mucho mejor ahora, se sigue haciendo caballo, costó 20 mil dólares este hijo de commissioner, mucho cuidado con él y en tercer término, Crane Rookie Law, como lo decía Claudia no podemos dejarla fuera este ejemplar ganó en su penúltima en algo parecido a lo que sucedió hoy corrió un optional claiming de 25 mil dólares y ganó galopando, sacando la grama tiene mucho que buscar, en su última en un lote un poco más asequible, no pudo ganar arribó tercero medio cuervo, pero venía volando y estuvo allí luchando, 9-2 y 4 en esta novena competencia, pasamos a la décima es la penúltima de hoy, un optional claiming por 60 mil dólares, un optional claiming para Potros de dos años, distancia a 1200 metros nos gusta bastante Swan y George el número 6, el de Antonio Sano con Edgar Salla si ven el video de este caballo para mí está para buenas competencias este ejemplar, creo que él va a seguir avanzando, debería ganarse a este grupo, sin embargo va a reaparecer, no corre desde mayo estamos en septiembre por eso no lo doy en línea, pero vean el debut este caballo, partió mal este caballo, después siguió el paso rápidamente, eran apenas mil metros y ganó en un tiempo de un minuto exacto por cuatro cuerpos, galopando, parando realmente se vio impresionante al pupilo de Antonio Sano ha trabajado excelente, yo creo que de reaparecer bien va a ser el ganador de la competencia, su máximo rival Isolate, el de Cathy Ritmo con Christian Torres, viene de ganar también un medio de Special Way, pero para ejemplares nacidos y criados en la Florida trabajó bastante bien, llevó un buen puesto de partida indescartable, y en tercer término Geoffroy Mike, el de Michael J que también rompió el Medin en un medio de Special Way por 63 mil dólares, trabajó excelente el kilómetro en un minuto, dos segundos, un quinto y de presentarse una pelea fuerte él caerá con fuerza y pudiera liquidarlo 6-9-7 en la décima competencia pasamos a la undécima de la tarde es la última de hoy, Medin Clement de 14 a 16 mil dólares para caballos de tres y más años una carrera donde nos retiraron todas las marcas hay muchos retirados en esta prueba nos vamos a quedar con una fórmula de 3 Cramden, el número 6, el de Marc Casi con Víctor Lebron, cierto que tiene pedigrí de grama pero es un caballo que ha trabajado excelente el grupo es discreto él baja de Medin Clement de 45 mil a 16 mil si muestra algo de los trabajos y se adapta un poco a la pista fangosa yo creo que debe ser el ganador su máximo rival con Silium el de Antonio Sano con Jesús Ríos cierto que sube 6 libras pero es un caballo que siempre está llegando allí él en la pista fangosa tiene un segundo y un tercer lugar trabajó bastante bien para la competencia no lo vayan a dejar afuera y en tercer término Perfect Enough el tordillo de Catherine David con Christian Torres un ejemplar que en su penúltimo arribó segundo a cuatro cuerpos él tiene un segundo y un tercero en ocho actuaciones en la pista de tierra así que no lo dejen afuera 6-4-9 en la undécima competencia vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Epic TV y está el Early Pick 5 de Claudio Espadaro con tres dobles líneas segunda, tercera y cuarta vamos a ver ahora el Early Pick 4 de este servidor por 54 dólares sin base, sin línea tenemos nuestras marcas en las cuatro competencias vamos a ver el Rainbow Six de Claudio Espadaro por 80 dólares Baccarat Fashion que es la base de Epic TV y en la novena el 4, Greenhouse Brookings Low es su base de su línea en la sexta el 6 para este servidor por 144 dólares nuestro ticket el ejemplar Baccarat Fashion es nuestra base en nuestra línea el ticket de Late Pick 5 es con Super High Way en la octava del 11 nuestro Special Ranking 120 dólares el ticket de Late Pick 5 y el ticket de Claudio Espadaro para el Late Pick 4 20 dólares ahí lo vemos en pantalla con Greenhouse Brookings Low en la novena el 4 muchísimas gracias gracias por acompañarnos amigos en el show de pronóstico de hoy sábado 12 de septiembre tenemos 11 carreras en Ghost Dream Park no hay grama pista fangosa hay mucha lluvia está llovizando en este momento calma un poco la lluvia pero tendremos pista fangosa en la jornada de hoy así que no se aparten de la sintonía que ya venimos con muchísimo más a través de Epic TV en la jornada de hoy Gracias por ver el video.